bueno pues como acabáis de ver en el título tenemos que evitar ver las armas grises vale algún tipo de cosa gris pues tenemos que evitarla así que bueno a ver si hay suerte y que surja lo que dios quiera ya que estamos al lado de finca frenes y vamos a darle duro vamos a intentar a ver cuánto tiempo duramos sin ver un arma gris sé que es un reto bastante complicado y que si hay suerte no encontramos ninguna todo eso depende del juego así que también me gustaría decirles que actualmente hay un en el apartado de comunidad del canal hay una encuesta que mostraría que votasen para el próximo reto y todo eso y quiero que me dejéis en este vídeo pues lo que viene siendo ideas de este tipo de retos de hecho justamente arriba estará apareciendo una etiqueta que os llevará al otro vídeo que subí la otra vez vale de si recibo daño pues el vídeo termina que quedó bastante guay y bueno te lo dejo por aquí por si lo quieres ver al final del vídeo bruh no no no